Encontramos tratando de cambiar el empaque de la cobertura de válvulas del pasajero de un G-Liberty 2004 y para eso tenemos que desconectar como ven aquí las líneas de agua tenemos que conectar, desconectar también el sistema de vacío no sé si se alcanza por el sol pero aquí está, en esta parte y también en esta otra parte aquí está para que no se lo vaya a quebrar esta T porque es muy delicado entonces es mejor quitarlo de esa manera y así tener esta parte fuera y se guarda entonces luego tenemos que desconectar los las bobinas y los inyectores y así poder llegar a la tapa porque los tornillos del último son los más pesados los más difíciles y este cable que lo cruza todo se viene hasta acá es lo que cuesta más trabajo pero entonces vamos a hacer esto y ahorita regresamos ok, para desconectar la bobina lo que tenemos que hacer es en la parte de adentro lo más pegado que tenga este puente se hace presión y sale ok y la de abajo tiene que salir este botoncito rojo que se ve ahí no sé si dieron el click y es lo mismo se hace presión un poquito y se saca entonces de esta manera si ven así no descomponemos lo que son las entradas de los inyectores y de las bobinas así no sé si se vea bien ya está libre todo lo que hicimos es el cable lo pusimos arriba nada más que se tengan las bobinas un poco así como ven tenemos acceso a todos los tornillos ese cable tenemos que lidiar un poquito con él no quiero desconectarlo de abajo se puede se puede mover para acá como ven una vez que está enflojo todos los tornillos se hace la caja para aquel lado y así ya se puede salir no hay problema pero nada más quería mostrarles como es que se saca el empaque del lado del acompañante de un Jeep Liberty 2004 entonces vamos a quitarla y a seguir con el trabajo para quitar la garganta de aceite tenemos que aflojar estos tres tornillos con un dado de 8 y así ya sale tenemos que recordar que el que está más largo está aquí arriba de este lado y así ya vamos quitándolo para poder alcanzar a llegar al tornillo que está aquí una vez quitados los tornillos simplemente me cayó toda la herramienta simplemente se juega poquito se juega poquito para que el empaque se afloje me hace falta una cosa y aquí está afuera como ven este empaque azul es el que viene en el juego cuando se compran para cambiar las dos partes también trae este entonces este ahorita lo vamos a dejar aquí arriba para seguir quitando lo que es la tapadera ok una vez todo que está todo flojo tenemos que de una manera aflojarla y empezar a sacarla entonces nada más tengan cuidado con los cables pero hay que trabajar un poquito en eso porque está esta esta se mueven eso no me preocupa una vez que la tenga de este lado la puedo mover pero o la puedo sacar ahorita veo pero bueno entonces se puede quitar toda la manguera pero como no quiero estar lidiando con los retornos de la transmisión entonces este voy a tratar de quitarlo como la última vez así de esta manera y ahorita regreso ok aquí les muestro pero no la estoy sacando para que les dé con esto les digo entonces de esta manera es nada más con cuidado despacito hirviendo y así para poder irle quitando poco a poco o sea jalándolo poco a poco hasta que salga por este lado así está ahora como ven está hay que tenerlo un poquito hay que limpiarlo un poquito entonces como ahorita saqué la cubierta lo único que tengo que hacer otra vez es mover el alambre hacia arriba en las bobinas para poder limpiar todo y dejarlo listo para el nuevo empaque aquí está aquí la tenemos limpia entonces lo que sigue es cambiarle el empaque y en eso lo voy a está en el otro video de como cambié la del lado del conductor este para que vean nada más quería mostrarle en este como es que lo que le quito para poder cambiar este empaque y como hacerlo más fácil para mí entonces aquí concluyo este video es un video corto pero bueno quería mostrarle nada más eso y este recuerden que cuando se pone la tapa se tiene que atornillar cruzado primero se pone todo con las manos se aprieta con la mano que llegue al apretar con la mano luego ya se empieza a torquear cruzado siempre cruzado arriba a la esquina abajo a la esquina arriba a la esquina abajo y así nos vamos para terminar en el centro bueno que tenga un buen día y nos vemos en la próxima y nos vemos ¡Gracias!